Egunon, buenos días a todos y a todas. Hace tres meses, no lejos de aquí, el pasado 3 de marzo, tras el adelanto electoral anunciado por el Endacari y tras su aprobación por parte de nuestro Comité Nacional, dimos a conocer nuestro compromiso de acción política para la legislatura a inaugurar tras las elecciones autonómicas pendientes. Un programa que, más que un compendio de compromisos sectoriales al uso, pretendía definir los objetivos que debía marcarse la sociedad vasca para los próximos años y el camino para lograrlos. Convencidos de que no podemos seguir haciendo lo mismo en un mundo que es distinto. Convencidos de que no podemos simplemente parchear o tratar de mejorar lo que ya tenemos. Y convencidos, además, de que algunas de las cosas que venimos haciendo ponen en serio riesgo nuestro bienestar en un futuro próximo y, sobre todo, el de las generaciones más jóvenes, tomamos como referencia los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas para el año 2030. El programa socialista contemplaba así propuestas que incidían directamente en cuatro ejes con la sostenibilidad social, económica y medioambiental como principio que atravesaba de forma transversal todo nuestro proyecto. modernizar el sistema vasco de bienestar, garantizar a la luz de las nuevas realidades de este siglo XXI la igualdad efectiva entre todos los ciudadanos y ciudadanas de Euskadi, asegurar un crecimiento sostenido e inclusivo de la economía vasca y establecer la lucha contra el cambio climático como un objetivo prioritario. Bueno, eso era, como decía, lo que anunciamos hace tres meses en rueda de prensa. Muchas cosas han pasado en estos tres meses y ninguna de ellas cuestiona lo acertado de nuestra visión, sino que, por el contrario, lo confirma dramáticamente, además. La pandemia por COVID-19 nos ha obligado a pararlo prácticamente todo. Y sus consecuencias no son solo sanitarias, sino también económicas y sociales. Se dirá que ha sido un acontecimiento inesperado y es cierto, pero es que vivimos en un mundo en cambio, un cambio acelerado, además, y no solo tecnológico. Un mundo interconectado, interdependiente, en el que la incertidumbre es la norma y en la que no sirve ni confiarnos ni agarrarnos a las certidumbres del pasado para estar preparados ante lo nuevo. Así, nuestro sistema sanitario también ha sufrido para enfrentar esta crisis. Nuestras empresas han visto resentida su actividad. Trabajadoras y trabajadores vascos han tenido que quedarse en casa. Algunos han perdido el empleo. Otros temen por la continuidad de su negocio. Nuestros mayores, en fin, el cuidado debido a nuestros mayores también ha dejado al descubierto debilidades. Y junto a todo ello hemos comprobado también lo absurdo e ineficaz que resulta regirse por el principio de nosotros a lo nuestro. Porque en un mundo interconectado e interdependiente, ¿qué es exactamente lo nuestro? No hemos compartido la confusión y la angustia primero, el sacrificio y el esfuerzo después, el dolor por la pérdida de tantas vidas en soledad, la urgencia por invertir en investigación y conocimiento o la ilusión también por recuperar poco a poco nuestras calles. No hemos compartido todo eso con tantos otros en Euskadi, en España, en Europa y en el mundo. Por lo tanto, es imprescindible asumir la necesidad de colaborar, de acordar, de coordinarse, de compartir, de comunicar dentro de Euskadi, con nuestro particular entramado institucional y desde Euskadi hacia afuera. Por tanto, mantenemos la mirada larga de 2030 que establecía nuestro programa, hacia la Euskadi que queremos y que necesitamos para abordar con éxito los retos de este siglo XXI. Pero al mismo tiempo, la crisis del coronavirus ha supuesto tales consecuencias en lo inmediato que debemos responder ya a las urgencias que ha provocado en lo sanitario y asistencial, en la economía y en el empleo. Por ello, sin renunciar a ninguno de los compromisos adquiridos ni a la visión transformadora de nuestro programa, entonces urge ahora plantear medidas de choque para atender a la ciudadanía vasca y su economía. Y eso es lo que ahora incorporamos en nuestro programa sobre tres ejes fundamentales. Garantizar la salud de las personas, relanzar el empleo y la economía y no dejar en ese camino a nadie atrás. Sabemos por experiencia que hay muchas formas de enfrentar una crisis y nos negamos a que de esta salgamos con más desigualdad, con peores condiciones de empleo o de salario, con unos servicios públicos debilitados y con una sociedad vasca, en definitiva, menos cohesionada. Esta crisis nos afecta a todos y todos salimos juntos. El compromiso del Partido Socialista, también en Euskadi, es que salir de ella no puede suponer la recuperación de unos pocos a costa del sacrificio de los muchos, sino que debe sentar las bases de una reconstrucción justa y equitativa para todos y para todas. Ese es nuestro compromiso. Tenemos la determinación, el proyecto y las personas. Muchas gracias. Les dejo con Gloria Sánchez, que desgranará algunas de estas medidas de choque, en concreto en el ámbito sociosanitario. Muchas gracias, Alfredo. Alfredo ha explicado cómo hemos adaptado nuestro programa para fijar las prioridades ante la nueva realidad que nos ha dejado esta pandemia. Y en el ámbito social es estrictamente eso, reorientar prioridades, porque en el fondo el proyecto transformador de la red de seguridad, de la red de protección social, lo mantenemos. Pero esta pandemia ha vuelto a situar en el primer lugar de las preocupaciones ciudadanas la sanidad. Y hemos comprobado que la salud está directamente ligada con el modelo social a la protección de los derechos que nos permiten tener una vida digna y que son factores determinantes para medir la salud. Hablamos de las rentas mínimas, hablamos de un empleo de calidad, de viviendas en condiciones y de una educación igualitaria. Los socialistas defendemos un modelo de sanidad comunitaria que incorpora todos los factores que afectan al derecho a la salud como herramienta más para atajar desigualdades. Esta crisis demuestra la efectividad de todas las medidas impulsadas hace una década por el Gobierno vasco socialista. La reorganización del sistema sanitario público vasco, los hospitales de Eibar y Urdulid, Biocruces, la estrategia de crónicos, los cuidados en casa, la atención domiciliaria y a distancia, con las consultas telefónicas o Betión. O la receta electrónica que evita acudir a los centros sanitarios para pacientes crónicos. En esta última pandemia el sistema público ha resistido gracias a esa reorganización y sobre todo al esfuerzo de los profesionales, pero ha demostrado carencias que urge subsanar para evitar un nuevo riesgo de colapso. Y estas son las prioridades que fijamos. Incrementar un 50% los efectivos estables en el sistema de salud. Formación profesional de enfermería en epidemiología y nuevas tecnologías. Un plan de atención primaria y comunitaria que integre... Nueva estrategia de salud pública ante nuevas amenazas con un comité permanente para asuntos epidemiológicos coordinado con el Gobierno de España. Pero en la mirada de largo recorrido lo que proponemos es una revisión global de la atención sociosanitaria. Un sistema público eficiente en el gasto sanitario a partir de la prevención y de la coordinación con las políticas sociales para mejorar la asistencia. Hay que hablar de números, hay que hablar de inversión, pero tenemos que hablar mucho de optimizar esos recursos. Por eso es necesaria una nueva gobernanza que convierta en real el sistema vasco de servicios sociales en su función esencial de proteger y promover la autonomía de las personas, su integración familiar y comunitaria. Es entender la salud como algo que va más allá de que te curen en un centro de salud. Es tratar de impedir la enfermedad y que se agrave. Los socialistas creemos que es aquí donde podemos abordar una profunda transformación del concepto de salud. Son conocidas nuestras reservas en la cartera de servicios sociales, que se ha demostrado que no garantiza financiación y recursos suficientes donde se necesita. En esta pandemia hemos visto con claridad la realidad de nuestros mayores y se han abierto debates imprescindibles sobre los servicios en las residencias, sobre la necesidad de medicalizarlas o sobre la necesidad de una mayor dotación de personal. Pero los socialistas defendemos una apuesta decidida que va más allá. Defendemos un liderazgo del Gobierno vasco y una inversión económica que garantice el despliegue armonizado y cohesional de calidad y de inversión y de innovación. Esta apuesta decidida es imprescindible para los mayores actuales y para los de dentro de una década que serán muchos más. Y porque cada vez son más los hogares donde vive una sola persona. Por eso proponemos innovar en recursos para hacer accesibles las viviendas. Un plan de lucha contra la soledad no deseada. Establecer una red de cuidados comunitarios que conecte las instituciones públicas y privadas con los movimientos asociativos y de barrio. Este es el reto de gobernanza y colaboración. Y eso exige un impulso estratégico, político, técnico y presupuestario que pasa por crear un fondo de cohesión que permita la investigación y creación de empleo en este área pensando en ese medio plazo y en los cambios demográficos. Defendemos un modelo reforzado e integral que garantice realmente el derecho subjetivo que se reconoce en la ley y que incluye cuestiones transversales, empleo, rentas, cuidados y familia. Es una auténtica inversión de futuro. Y me refiero por último al refuerzo de la protección social a nuestra renta de garantía de ingresos y al modelo que queremos para el futuro. Los socialistas vascos defendemos que la renta de garantía de ingresos se ha demostrado como una de las mejores inversiones sociales para llegar a quienes pasen un bache en su vida y que debe reformarse para alcanzar a quienes aún no les llega y lo necesitan. Pero sobre todo para que cada vez haya menos personas que lo necesiten. Y esta reforma fue bloqueada en el Parlamento por quienes erigen en los mayores defensores de los débiles. Se perdió una oportunidad a petición de la oposición. Hoy contamos con una herramienta añadida. Por fin, en el conjunto de España se cuenta con el ingreso mínimo vital gracias a la decisión del presidente Pedro Sánchez de no dejar a nadie atrás. Los socialistas llevamos esto en el proyecto desde las elecciones del 2015, pero no ha sido posible hasta ahora. No entraré en las razones que lo impidieron, pero lo importante es que por fin es una realidad. Este ingreso nuevo es para Euskadi una oportunidad de demostrar su capacidad de gestión y una oportunidad para quienes bloquearon la reforma de la renta de garantía de ingresos la pasada legislatura, para que asuman ahora la necesidad de abordarla sin demora. Este ingreso refuerza nuestro sistema, porque parte de esa cuantía corre a cargo del Gobierno de España y nos deja un margen para que podamos reforzar las políticas de inclusión y para reactivar a los perceptores de empleo. La gestión compartida con el Gobierno vasco pone a prueba a la ANVIDE, que tenía pendiente una reforma profunda. Este ingreso demuestra que quienes aquí han bloqueado la reforma de la RGI nos han hecho perder el tiempo. Nuestro proyecto va todavía más allá para llegar a más gente, a quienes lo necesitan, pero por distintas razones no cumplen los requisitos. Y algunos que nos han dado mítines semanales en el Parlamento tendrán que admitir este baño de realidad con el ingreso mínimo vital, que es importantísimo, pero que no llega a donde llegamos con el que tenemos en Euskadi. Los socialistas mantenemos nuestro compromiso de reformar la RGI, aportando ahora esta nueva disposición de ingresos que llega desde el Gobierno de España y que debe orientarse a la inclusión social. En resumen, este es un resumen de nuestras prioridades, que están directamente concertadas a un principio fundamental. La garantía de unos ingresos suficientes para cubrir las necesidades vitales en la primera puerta de entrada al derecho de salud en general y que sostener el empleo, las rentas que genera, es por tanto una primera vía de protección social. Empleo dicto y con derechos garantizados que requieren del impulso de nuestro comercio y la industria, que explicará a continuación Eneco ahora. Eneco, tienes la palabra. ¡Gracias! 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 y en el caso de la economía, la economía y la economía, la economía y la economía. Y en el caso de la economía, la economía y la economía, la economía, la economía y la economía. Hemos tenido que readaptarnos, hemos tenido que volver a hacer un programa que haga frente a la nueva situación y a los nuevos retos que tenemos encima de la mesa en este país. Tenemos muy claro que el principal objetivo del Partido Socialista de Euskadi es garantizar la salud de todos y de todas, pero sobre todo que nadie se quede atrás. No debe ocurrir lo mismo que ocurrió en la anterior crisis en la que se incrementó la desigualdad, en la que hubo gente que se quedó en la cuneta, en la que los ciudadanos y ciudadanas de este país sufrió los recortes de la derecha. Eso no puede ocurrir. No puede ocurrir que los de siempre tengan que seguir soportando las consecuencias de una situación que nos perjudica absolutamente a todos. Y para eso es fundamental reactivar la economía, apostar la economía, pero sobre todo apostar por el empleo, por el empleo de calidad que garantice también unos ingresos a las familias vascas. Este nuevo escenario lo tenemos que reconstruir entre todos con la base del diálogo que nos lleve a los acuerdos, pero teniendo muy claros que los objetivos tienen que ser esos. Por eso, en la cuestión económica tenemos muy claro que el empleo es nuestra principal prioridad. La reactivación de la economía también. Tenemos que tender la mano a nuestras pequeñas empresas y tenemos que tender la mano a los trabajadores y trabajadoras de este país para hacerlo posible. Por eso, queremos poner en marcha créditos para que las pequeñas y medianas empresas tengan liquidez, para que puedan hacer frente a la nueva situación después de haber soportado la situación que hemos soportado durante estos meses. Y en las que muchas pequeñas y medianas empresas han podido aguantar el tirón de la mejor manera que han podido, pero que tendrán que afrontar una situación en la que será imprescindible que las administraciones vascas pongan de su parte y que a través de esos créditos puedan dar esa liquidez tan necesaria para que esas pequeñas y medianas empresas puedan continuar con su actividad, con su importante actividad para el tejido económico de este país. Vamos a poner en marcha también planes RENOVE para que el tejido social y las demandas internas se reactive, para que las familias vascas tengan la posibilidad de poder renovar cuestiones y para poder renovar herramientas que son indispensables y son tan necesarias para su vida cotidiana, para su vida en el día a día. Complementaremos también los ingresos para todos los afectados de ERTE. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que, además del ingreso mínimo vital que ha puesto en marcha el Gobierno liderado por Pedro Sánchez, también será necesario que algunos trabajadores y trabajadoras que han estado en ERTE necesiten complementos para poder llegar a tener un sueldo digno que les permita afrontar el día a día y las necesidades que acabo de mencionar. Tendremos que dar también ayudas a fondo perdido a empresas que se dediquen al comercio y al turismo. Dos sectores que han sufrido especialmente estas difíciles circunstancias, que no han podido abrir esos pequeños negocios que tanto aportan al tejido económico y al tejido social de nuestro país, que tanto aportan a la economía vasca como es el pequeño comercio y como es también el turismo que durante las últimas décadas se ha convertido también en un puntal importante de la economía vasca. Por eso queremos que de la mano de los socialistas vascos se den ayudas a fondo perdido para que ese comercio reflote, para que ese comercio vuelva a recuperar el espacio que ha perdido durante esos meses y para que el turismo también vuelva a ser ese puntal económico para nuestro país. Y finalmente también proponemos la creación de bonos cultura como hemos venido realizando en algunos lugares, en algunos municipios, en algunas diputaciones forales en las que los socialistas tenemos la responsabilidad de gestionar ese área. También en nuestros momentos de esparcimiento es importante que todos los ciudadanos y ciudadanas tengan acceso a la cultura, tengan acceso a un ocio y de alguna manera también consigamos reactivar un sector, el sector cultural que ha tenido que soportar una situación en la que no ha podido desarrollar su actividad. Por tanto, los socialistas tenemos muy claro, oso hargi daukagu, pertsonak elburu, pertsonak lehen da bizi, economía garatzeko, economía sustatzeko, economía aurrera eramatego, emplegua sortzeko eta egoera ontatik denon artean sendo-sendo urtetzeko. Eskerrik asko, gure lendakarei gai den, idoi amendiakin, latzen dizkitzuen. Eta. 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 Todos nos confinamos en nuestras casas y eso rompió la cadena de los contagios y por eso hoy podemos estar reactivando la economía con una desescalada diseñada por fases y hoy entramos en esta fase 3. Y también quiero recordar que es una crisis que nos deja el COVID inédita, pero que ha hecho que un gobierno, el gobierno de España, el gobierno progresista liderado por Pedro Sánchez, acometa medidas de apoyo a las personas. Porque la diferencia que hay entre cómo se ha combatido esta crisis desde los primeros momentos a cómo se combatió la última gran crisis que padecimos es que en aquella ocasión se rescataron a los bancos, en esta ocasión se han rescatado a las personas. Y se ha rescatado a las personas, como recordaba Eneco, con una medida que ha permitido que miles de personas no pierdan su empleo, que son los ERTE. Pero también hemos tenido medidas de apoyo a los autónomos que nunca se habían conocido en España y también tenemos una iniciativa recién estrenada este mes que es el ingreso mínimo vital para no dejar a nadie atrás. Por lo tanto, esto es lo que tenemos ahora y es lo que nos permite hoy estar aquí en esta fase de la desescalada. Mientras, otros, lamentablemente, hemos asistido también en estas semanas a ver cómo intentan derrocar a un gobierno democráticamente elegido, un gobierno legítimo, porque parece que tienen más empeño en combatir a las personas que están en las responsabilidades de gobierno que en combatir el virus y los efectos del virus. Por lo tanto, tenemos un reto democrático ante nosotros. Un reto democrático que nos obliga a todos a estar a la altura de las circunstancias. Desde luego, los socialistas vascos siempre hemos estado a la altura de las circunstancias que nos ha pedido el país, porque necesitamos poner en marcha soluciones urgentes, tanto como las que se han puesto en España, que se seguirán poniendo, como las que tenemos que poner en Euskadi, sino también tenemos que mirar al futuro. Tenemos que reconstruir la España post-COVID, tenemos que salir de los efectos que nos ha dejado la pandemia y, por lo tanto, necesitamos una batería de medidas urgentes para lo inmediato, pero también una batería de medidas acordadas para el medio y largo plazo, porque las crisis también son oportunidades, oportunidades para transformarnos, oportunidades para modernizar, para continuar con la línea de modernización que nosotros siempre hemos defendido. Pero para conseguirlo y que sea una consecución exitosa, se necesita un compromiso democrático de todos los que estamos en la esfera pública de los partidos políticos. Hay que respetar la pluralidad del país, hay que respetarla, y hay que respetar la legitimidad de los representantes públicos, porque si no nos respetamos entre nosotros, difícilmente vamos a poder alcanzar acuerdos. Hay que escucharse, hay que escuchar al otro, el valor de los acuerdos entre diferentes que los socialistas vascos llevamos practicando los últimos seis años. Para nosotros es fundamental, es lo que da valor verdaderamente a la política. Desde luego, en esta campaña, los que me acompañan en la candidatura y yo misma, vamos a huir de la bronca y de las descalificaciones, porque lo único que consiguen es meter ruido e impedir que la gente escuche lo que realmente tenemos que decirles, que son muchas cosas, porque hay mucho por hacer y hay muchas preocupaciones en las personas que viven en nuestras ciudades. Y desde luego, también hay que tener claro que si queremos, en este medio y largo plazo, tener éxito en las medidas que acordemos para sacar a Euskadi adelante, necesitamos que haya estabilidad en las instituciones. Y estabilidad empezando por el Gobierno de España, estabilidad en el Gobierno de España para que sea fuerte, para defender en Europa esos fondos europeos que tan necesarios son para que nosotros aquí podamos desarrollar esas políticas transformadoras para el ahora y para mañana. Por lo tanto, nosotros lo que proponemos es un programa para actuar desde lo inmediato, mirando al futuro, sin perder de vista el futuro, y un programa para acordar, actuar y acordar. Ese va a ser el eje de los socialistas vascos. Desde luego, es un programa puesto al día, como han podido escuchar, porque evidentemente la pandemia del COVID nos ha hecho tener determinadas emergencias a las que hay que responder con urgencia y a eso nos vamos a dedicar, pero sin perder de vista el futuro, la Euskadi del mañana. Y ahí la alineación que habíamos diseñado con la Agenda 2030 de Naciones Unidas sigue plenamente vigente, no pierde su vigencia, aunque nos obliga, evidentemente, esta mirada a la Euskadi post-COVID nos obliga a tener una serie de emergencias prioritarias a las que hay que atender con respuestas urgentes para solucionar las emergencias que hay en muchas familias de Euskadi. Pero también, como decía antes, la crisis es una oportunidad. La crisis del 2009 fue una oportunidad para iniciar las grandes transformaciones en el sistema público vasco, en la sanidad, en la justicia, en la administración pública. Esta crisis nos va a acelerar determinadas reformas. Por lo tanto, mientras atendemos lo urgente y lo inmediato, tenemos que seguir diseñando esas reformas profundas que nos van a permitir modernizar Euskadi. Y hay que actuar ya, y hay que actuar como defendemos los socialistas, desde la cooperación y la colaboración. Cooperación y colaboración entre todas las fuerzas políticas y cooperación y colaboración con el conjunto de las instituciones. Es decir, no podemos, desde el Gobierno vasco, desde el Parlamento vasco, ignorar lo que se está haciendo en los ayuntamientos, o en las diputaciones, o en el Gobierno de España, o los diseños que se puedan estar haciendo en la Unión Europea. Por lo tanto, tenemos que estar atentos a esa cooperación y colaboración leal, porque el objetivo de todos, al menos el objetivo de los socialistas vascos, es salir de esta crisis, salir más fuertes y, sobre todo, salir todos juntos. Y para eso tenemos que contar con todos, no nos sobra a nadie, y desde luego queremos contar con el conjunto de las instituciones vascas, porque solo así saldremos con una Euskadi mucho más cohesionada. Así que, por lo tanto, lo que planteamos, además del programa electoral, es un plan de rescate social y económico para Euskadi. Y, como les decía, con un método de trabajo que lo venimos practicando los socialistas desde hace seis años, que es el método del acuerdo. El diálogo, la escucha activa al otro, nadie está en posesión de la verdad absoluta, afortunadamente. Creo que los maximalismos sobran en esta sociedad, durante demasiado tiempo los hemos padecido. Sobran los insultos, sobra la bronca. Lo que hay que buscar es la eficacia en las soluciones que acordemos. Eso es lo importante, porque es lo que a la gente verdaderamente le va a sacar de sus problemas. Y, desde luego, nosotros abogamos por huir de los debates nacionalistas, buscar la cooperación y la colaboración entre todos los partidos, escuchar a todo el mundo y practicar el acuerdo. Esan dudan moduan, Gaztelaniaz, gure proposamena akordioak egitea da. Hori da, gure elburuna guziena irtenbideak efektiboak izateko. Eta nola egin godugu hori, ba, bueno, alderdiekin hitz egiten, elkarlanean, gobernuen arteko elkarlanean eta kooperazioan, garrazi egin ordez, entzutea besteei, lizkarra bilatu ordez, eskua luzatzea gainontzeko alderdiei, krizionetatik denok batera atera behar dugu. Irtenbide hori, sozialistak burutu nahi dugu. Euskadiko esker arduratzua garelako, betiko eta alferrikako estabaidak alde batera utzi behar dira, eta gobernoa erritarren arazoetan zentratu behar dugu. Hori da, guk sozialistok nahi duguna. Besteon ekarpenei irekita bai, alderdietatik etortzen diren ekarpenei, eta erakunde guztietatik etortzen diren ekarpenei. Krizionetatik denon artean irten behar dugu, eta ortarako akordioak beharreskoak izango dira. Por lo tanto, nosotros somos un partido que nos presentamos a estas elecciones con este programa alineado con las Naciones Unidas, con los Objetivos 2030, pero también con un plan de emergencia en lo económico y en lo social para rescatar a los ciudadanos y a nuestro tejido económico de los efectos de la pandemia. Queremos ampliar los consensos. Vivimos un momento inédito en nuestra historia, pero en los momentos inéditos también hemos sido protagonistas de conquistas de derechos. Y por lo tanto, no tenemos que mirar esta crisis con una mirada negativa, sino con una mirada de oportunidad. Si somos capaces de trabajar todos juntos, alineando todas las instituciones en la consecución de esos objetivos comunes que tienen que ser, sobre todo, buscar el bienestar de la mayoría de los ciudadanos. Solo así conseguiremos nuestro compromiso. Nosotros nos presentamos a estas elecciones, por tanto, con la voluntad de cooperar con todos, escuchar a todos, trabajar desde la lealtad y, sobre todo, ordenando las prioridades, buscando el acuerdo con todos los demás. Vester y Gavé, Esquerri Casco. Vester y賣 Satiu Norte holística La gente no ha clic en sotto. Vester y Gavé, Esquerra. Vester y Gavé, Esquerra. Gracias por ver el video.